Hola, hola pequeñitas, ¿cómo se encuentran? Bueno, recuerden lo que le mandé a practicar. El ejercicio que realizamos en la clase de ayer, ajá, va a practicar ingresando a PowerPoint, ajá, va a elegir presentación en blanco para que le aparezca esta hojita, ¿de acuerdo? Va a eliminar esta hojita. ¿Cómo vamos a eliminar? Le da clic en esta hojita pequeñita, un clic en la mitad de esa hojita y tecla borrar. La otra forma de eliminar es darle clic derecho en esta hojita, clic derecho, eliminar diapositiva, ¿sí? Y dentro de inicio, acá tiene nueva diapositiva. Le aplasta en la pestañita y va a elegir en blanco. Mire, en blanco. ¿Por qué en blanco? Porque no tiene nada esta hojita, no tiene ningún cuadro de texto, ajá. Y ahora va a dirigirse a diseño, pero antes de dirigirnos a diseño, si por error usted aplastó y le aparecen varias hojitas, ¿cómo la elimina? Simplemente le aplasta en la diapositiva que quiere eliminar, clic en la mitad de esa diapositiva y tecla borrar, ¿sí? Y me voy a quedar solamente en la hojita en la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y ahora me dirijo a diseño y recuerde que dentro de diseño tenemos la herramienta temas, que es como fondo, ¿sí? Mire, voy a elegir algunas, mire, esta de acá. Plasto, ajá. Voy a elegir esta de acá. Plasto, mire, ¿de acuerdo? Usted elige la que más le guste. Yo ya elegí esta de acá. Y ahora vamos a darle clic en insertar. Clic en insertar. Clic en la pestañita de insertar. Y va a elegir la herramienta formas. Formas, ajá, formas. Y usted va a elegir cualquier figurita para digitar dentro de la figurita. Y entonces voy a elegir yo este rectángulo. Clic, voy a dibujar aquí de esta manera. Le doy clic en la mitad de la forma y voy a digitar valores humanos. ¿De acuerdo? Desde los puntitos blancos de la forma, yo puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Si quiero de este tamaño, puedo cambiarlo. Y si yo la aplasto justo en el puntito, también me aparece el formato. Y dentro de formato puede cambiarle el color de esa forma. Yo le voy a dejar con el colorcito azul. También puede cambiar en efecto. Mire este efecto es de forma. Ajá. Puede elegir la que a usted más le aparezca. ¿De acuerdo? Listo. Y si alguien quiere cambiar el tamaño, tipo de texto, también puede hacerlo. Para eso, usted tiene que aplastar desde la última letra o desde el principio de la letra. Aplasta. Selecciona todo lo que digitó. Se dirige a inicio y puede elegir el tamaño. El color. El color. Ajá. Y puede elegir el tipo de texto. ¿De acuerdo? Un tipo de texto que se entienda y que todos entiendan. De esta forma. ¿Ya? Y si quiere cambiar el tamaño, puede hacerlo. Listo. ¿Ya? Ya tengo, mire. Ya tengo. Y recuerde que esta figurita que tengo aquí, por ejemplo, el rectángulo, yo puedo moverla a cualquier lugar. Aplastándole justo en el filito de la forma. ¿Sí? Miro. A cualquier lugar. Ajá. De la hojita que tengo ahí. ¿Ya? Ahora me voy a dirigir a Google. A ver, vamos a ver. Ajá. A Google Imágenes. Aquí. Le doy un clic. Y voy a digitar valores humanos. Recuerde, dentro de Google Imágenes. ¿Sí? Dentro de Google Imágenes. Y acá ya le digita valores humanos. Le va a aparecer imágenes sobre ese tema. Y recuerde lo que le comenté. Para no estar buscando las imágenes, simplemente vamos a elegir cualquier imagen. Ya sea de la primera fila, segunda fila o tercera fila. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero descargarme este arbolito de aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, paso uno. Le doy, le muevo el mouse en la mitad del dibujito que quiero guardar. Le muevo el mouse en la mitad. No hago nada más. Y después voy a aplastar. A ver, le indico otra pantallita. ¿Dónde está? A ver, aquí. Mire. En el mouse tenemos dos botoncitos. El clic izquierdo le pinté de color. De colorcito. Amarillo. Este es el clic que casi siempre utilizamos. El de color amarillo. Cuando usted escuche o vaya a guardar la imagen, vamos también a utilizar una sola vez el clic derecho. ¿De acuerdo? Una sola vez el clic derecho. Entonces, me voy a dirigir acá a Google Imágenes. Quiero guardar esta imagen. Muevo el mouse en la mitad de la imagen. Y aplasto clic derecho. Solo esa vez. Clic derecho. Y me aparecen estas opciones. En estas opciones voy a aplastar. Primero voy a leer. ¿Ya? En la opción que dice guardar imagen como. Y tiene tres puntitos. Tiene que leer guardar imagen como. Aplasta allí. Le aparece otra ventanita. Y en esta ventanita que le aparece, usted va a buscar imágenes. Clic. Y en esta partecita va a borrar el nombre de archivo. Y va a guardarlo con el nombre que usted quiera guardarlo. Por ejemplo, yo le voy a guardar con valores humanos. ¿Sí? Y debe acordarse dónde está guardando. Y yo le estoy guardando donde dice imágenes. Guardo. Ya está. Y voy a dirigirme a PowerPoint. Voy a dirigirme a insertar. Miren. Acá arriba. ¿Sí? Insertar. Ahora voy a darle clic en imágenes. Aquí. Clic en imágenes. Y le doy clic en esta partecita de imágenes. Clic. Imágenes. Ajá. Y para buscar nuestra imagen que guardamos, podemos aplastar esta barrita gris. O, si no le aparece la imagen, tiene que aplastar aquí. Ajá. En esta partecita. Y buscar con qué nombre le guardo. Yo le guardé con valores humanos. Y mire, no terminé de digitar. Y ya me aparece el nombre del archivo con la que guardé. Aplasto allí. Clic. Y le pongo clic en insertar. Ya me aparece la imagen y enseguida me aparece estilos de imagen que se encuentra dentro de formato. Usted va a elegir cualquier estilo. ¿De acuerdo? Y recuerda que desde la esquinita le puede cambiar el tamaño. Y esta flechita redondita que aparece acá arriba de la imagen es para poder mover si quiere ponerlo inclinado. Ajá. Esta flechita redonda que aparece aquí también le aparece en la herramienta. Ajá. Que insertó en la forma. Ajá. Mire. Si le muevo, mire cómo se pone el texto. Inclinado. ¿Sí? Yo no le quiero poner inclinado. Entonces, esta flechita de aquí le muevo despacito para colocarlo como estaba. Le muevo hacia acá. Ajá. Listo. Esto tiene, recuerden, esto es lo que realizamos en la clase y tiene que practicar. ¿De acuerdo? Bueno, pequeñitas, nos vemos la siguiente clase. Bye, bye. Bye.